Bienvenidos, atrévete a cocinar. Es facilito. Hoy les tengo un antojito delicioso para todas las personas que les encanta el plátano maduro como a mí. Acá tenemos un plátano asado con queso derretido y con tocino con bacon y también un poquito de cilantro. Es una delicia y estoy segura que les va a encantar a todos y es muy fácil de hacer. Y acá tenemos los ingredientes para hacer el plátano asado con queso derretido y con tocino con un poquito de bacon. Vamos a hacer unos plátanos que estén bastante maduros para que así sea más rápido el proceso y queden más ricos y podemos usar varios quesos. En este caso yo voy a usar queso fresco, también voy a usar un poco de Monterey Jack Cheese with jalapeno peppers porque me gusta experimentar con diferentes queso, si este tiene un picantito. Y también vamos a usar queso mozzarella para que se derrita encima y quede más cremosito y delicioso. Y por supuesto que un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta y cilantro para darle un toquecito de color. Y también el tocino, un poquito de bacon que le va a hacer un gusto exquisito y le va a hacer mucho contraste. Lo primero que vamos a hacer es prender el horno a 450 grados y vamos a cortar los plátanos a la mitad. Le vamos a abrir acá en el medio para entonces poder colocar el queso adentro. No lo corten todo hasta la puntita porque queremos hacer como una canoita, como una canoa para entonces incorporar el queso adentro. Así que más o menos así para que entonces lo podamos colocar acá adentro sin que se rompan las esquinitas y sostenga el queso cuando lo estemos horneando. El próximo paso es que lo vamos a adobar con sal y pimienta por ambos lados y le vamos a dar una rociadita de aceite de oliva para entonces comenzar a hornear. Vamos a simplemente esparcir un poquito de aceite de oliva por la superficie. No se olviden de agregar un poquito de cooking spray. Le pueden también agregar mantequilla derretida si no tuvieran y vamos a colocar los plátanos acá y vamos a comenzar a hornearlos alrededor de unos 20 minutos. Y mientras el plátano se hornea pues yo voy a ir preparando los demás ingredientes. Acá tengo el queso jalapeño, ven que tiene unos poquitos de pimientos y jalapeños, es muy delicioso. Lo voy a cortar en tiritas y también pueden ir friendo el bacon, friendo el tocino, pueden ir cortando el cilantro y teniendo todos los demás ingredientes a mano. Acá ya está listo el tocino para agregarle. Han pasado 20 minutos, miren qué lindo el asado de los plátanos y en este momento lo vamos a sacar, dejarlo enfriar un tantito para colocarle el queso. El próximo paso es que vamos a rellenar los plátanos horneados con el queso. Le vamos a poner primero el queso fresco que es un poquito más grueso y entonces le vamos a colocar cualquier otro tipo de queso que tengamos. En este caso yo le estoy agregando el de jalapeño pero también le pueden agregar el queso cheddar si prefieren o realmente cualquier queso que tenga pueden resolver porque la idea es que sea que se derrita un poquito para que le dé ese contraste. Y listo para agregarle una capita de queso mozzarella para que se derrita todo junto. Bueno, es un poquito difícil, se cae por los lados pero la idea es hacerle esa capita de mozzarella y encima le voy a agregar un poquito de cilantro para que le dé un poquito de colorcito y también voy a dejar un poquito fresco para el final. Listo para hornear, simplemente le vamos a dejar que el queso se derrita, ya el plátano ha sido asado así que vamos a cambiar el horno a broil y dejarlo unos 10 minutos para que el queso derrita y podamos disfrutarlo. Los plátanos están listos, miren qué delicia pero le falta el toquecito que realmente lo va a hacer aún más sabroso y le vamos a echar un poquito de bacon frito, un poquito de tocino frito y esto va a quedar irresistible, no hay dudas y por supuesto que un poquito de cilantro fresco para darle ese toquecito de color que siempre llama tanto la atención. Miren qué delicia, les aconsejo que lo acompañen con una carne asada y estoy segura que van a impresionar a sus invitados, que lo disfruten. Si te gustaron mis plátanos maduros con queso y con bacon con tocino, no te olvides de darle tu like y me encantaría que lo compartieras con alguna amistad. Gracias por tu apoyo, Dios te bendiga, cuídate mucho.